Unite palo Yabón, unite Si, unítame vos, no se, y luego me das líder, hijo de puta Si vas a cantar y sabes que Te pego dos piñazos Quien se ha tomado Dale ¿Qué me pareces? Acá, sí ¿Qué, Manu? Subiste el micrófono, Pablo, porque se te escucha muy bajito Subiste el micrófono ¿Se me escucha abajo? Sí Como hijo, Manu, se te escucha muy, muy bajito Dame el líder Se me tiene el nivel al máximo Digo que lo tiene al máximo Chavales Que vaya ajuste de sonido o algo ahí Que vaya ajuste de sonido o algo Que te estás transmitiendo en directo Digo que lo tiene todo bien 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 ahi va palo ahi va que? lo que me pusiste ahi va palo ahi va que? lo que me pusiste saco esto de aca porque es por eso el ruido toma hacen un ruido ya vale vamos cual palo me das líder porfa please my brother si dale a las 6 directo dame líder y nos vamos a jugar una partita hasta la nueva tienda ya vale que queda aproximadamente 47 minutos y fornite puso un tweet de que iba a salir la gold trooper básicamente estaba saliendo la mano o la hand como en ingles que es mano como un open english open english punto cero mmm la finche madre weón dije weón que es que que si chileno bueno pues weón dije no bueno no soy chileno dale pablo dame líder hermoso niño por favor dame líder dame líder bueno se llama mancebolla no que mancebolla 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 agarra la chota jaja returbiola no se rían del chiste es muy turbio ese chiste para pam miren miren como baila mi skin en fortnite pam 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 el no baile el skin si con la roxa no baile si pero con no baile dale dame líder hijo de puta quiero jugar una partida ya está jugando al minecraft al barn dinosaurio dale perdón chavales tengo sueño chavales ya dame me dio te cago rea trompada gracias ahora por mejor un taza riquema yo soy nivel 51 pedazo de mis cochin de bizcocho bajero no retrasadito mental ya que te reí que te causa reza no mentira chavales no voy a hacer vuelta oh me toca no me tengo que cambiar un baile no no soy nivel que haces tarao cosas turbias arre no quiero hacer cosas turbias ahora ay ya vale ya vale ya vale chavales hola bebetos bebetoides si mal bolo siempre estoy hablando contigo boludo y me extraigo con la persona que está hablando me extraigo me olvide mi saludo o porque tengo sueño como ahora viviente vas a caer como esta botella así no no voy a va a caer como mi culo no no perdona como tu culo que está cajo te golpeaste te golpeaste me olvidé me olvidé la dejé en Narnia 20 años vos lleguís a viva si era viva a ver abuela está viva qué pasó qué pasó hola está viva y no se murió la vieja arrugada de mierda de esta nada re quemó como mi ya tú sabes cosa grande bro estoy bugeado bro estoy bugeado bro bro bien no me dejaba no me sacaba el arma boludo mira lo luego por mi directo para el lobby guacho si yo me maté solo uno había un pie solo amigo este pie no fue al lutear el cofre boludo que te apuesta que era un bot este cofre se escucha más y yo boludazo mira voy a jugar este portero con pam no sé aunque sea la pues la táctica es todo el mundo ya sabe que es la mejor mal usa una una partida con corredera aunque sea lo más ya tú sabes gordo que es verga es una verga dura contra el murazo y porque tengo gana oeste mi canal y hago lo que se me antoje del santo gente vino por youtube que youtube sabe que dice que dijiste pum strike me caga la vida no haces youtube por favor strike no dije strike o habré dicho strike no sé o habré dicho strike yo que sé vemos la repe una corredera gris acá justo luego vemos la repe que vayamos solo a corredera arre solo con una bajito que estoy con corredera media contáctica y en vez de decir eso dije solo a corredera se nota que tengo problemitas en el cerebro si queremos queremos la jugamos solo a pa escopeta de corredera tengo una negra futbolista encima no es la zambia la normal la rubia ah esas son las más trajeras no 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 oh bro amigo estaba acá y el pibe me pegó en el aire boludo ni siquiera eso estaba en el aire miralo por el video lo he dado por el video este el otro lado que asco me pueden pegar por los pies lo sé este es al fondo por eso que yo me cambio mi tarjeta que está un golpe a la señora por favor a ver si la matas bueno alto 6 que sabe la futbolista que le pasó se remurió tirá donde está mi tarjeta por favor granadas capaz de la matar esto es un golpe yo le quité bocha de vida no sé si es un golpe porque no sé si sabrá que jugar ahí está la está buscando y tenés 34.27 de vida tenía 34.27 de vida bueno querés jugar creativo o querés ir jugando esto duazos bueno a montar si querés abandoné y hoy chavalis chavales micha y todos los casos ocho carbone He vuelto chavales a mi directo A mi cuarto Estoy con mi perro jugando Chavales ¿Qué haces, tío? No, mostrármelo vos No tengo ganas Está re turbio, boludo Miralo por mi directo No, enoja Ay, qué pesado Sos pesado, ¿no? Bueno, turbio no, lo siguiente Se le mete el casco por el culo, boludo Da, Pablo, toca listo, nene Dale, que quiero jugar Es debo que lo usas ¿Qué pasa? Chavales, mis perros Están durmiendo como una gorda morsa ¿Verdad, tío? Sí ¿Verdad, tío? ¿Qué? No, dale Lute que le hagan cosas en la panza La panza La panza no, en el pecho Mejor No está en la hongos Que se tapaga y se duerme ¿Qué pasó? Nada, boludo, se puso re puto ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Estás re pajarito ¿Qué puso? ¿Qué te puso? ¿Qué te puso? Vete que dije que no tenía sentido Que me comentara Si estaba peleado con el... Sí Me puso... Para mí no tiene sentido Que sea tan puto Oh, chandos, borrón Era mentira ¿Qué era? No encuentro el trote Hasta que lo estoy buscando El trote, el trote Y ahí está Palo, miráme Mirá Palo, miráme No le pega nada, boludo O sea, no me la voy a hacer cambiar Debo patar los huevos Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum Suicidio Me pegaste con la de golpe Mira a dónde fui Johnny Es papá Vuela, vuela No, papá No, abuelo, guacho No, abuelo, guacho Un saludo Un saludo Para el pibes De mi canal Tres saludos en total De tu canal y el mío Este es el pibes con más saludo Hola Me llamo Rigoberto Alto nombre Lo peor Mal Aunque una vez Hace un tiempo Vivía una mujer Con el nombre De Rigoberto ¡Dó, vuelta el obre! Y mirá que lo digo en serio, bro Yo me llamo Francisca Francisca la torta Muerto un pibe Para mí que el pavo Tendrá escopeta Tendrá de todo Bueno, Willyrex ¿Qué decís pavo? Ocho, al repín Vino Le salió un zombie al pavo ese Bueno, pavo Para un poco Acá me quedo Me quiero meter para abajo No me quedo Ah, cerco Los zombies Pobre zombie No tuvo posibilidad Sonido re turbio Tiene, boludo Tiene escopeta Tiene escopeta Returbio Sí, ya me di cuenta Estoy tomando un escudo Listo, estoy listo Me maté uno Yo también Me maté la gente de elite Yo me meto una piba acá Que desconozco el nombre Es así, que es bueno Bueno, si yo no fui metando Yo no sé lo que es así, ya Cuídate, díguete Ale, te asustaste No Sí, tenía que decir que sí No me asusté Y no va en coña No te dije lo que tiene Ah, no, yo no con esas armas ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene corredera ahora Corredera, corredera Bueno, me tapaste 80, sin escudo Esto es un escopetazo, bitch Te dije, estaba haciendo Ay, te juro que le iba a pegar No me arroba esa botiquita un poco Le iba a disparar, pero fue como... Cosos Por preguntar, pero ¿cuántas balas de su fusil y de escopeta tenés? Tengo Esto y esto de su fusil y esto de escopeta Un fantamino adentro Un fantamino volador Un fantamino Sí, literal Había un fantasma adentro de un coche Y le rompí el coche Oh, una araña Bueno, ¿qué dispara? Un 8 Son... ¿Qué se piensa que somos goma? Que nos rebotan las balas No Ah, ya lo vi Yo también 66, he hecho Toma un tiro Lo rafalaste No importa El otro es mío, el otro es mío Bueno, gracias, Pablo Le pegué 40 fotos y se murió, pero quería dejar tocado Perdóname Ah... Sí, sí Bueno, quería dejar tocado ¡Claaaaro! Quería regalar a él ¡Claaaaro! ¡Nah! No, no Tienes la misma voz así Tipo que hubo un amigo de mi escuela Vamos, vamos, persona Hola, guacho Me llamo Rigopeto No, pero... Me fue acá, tarao Me has metido, sí Sí, porque quiero ir a ver si nos salen un par de armas legendarias Como un bazooka Me hice seguir lanzar cohete de calabazes y estaba en una mala partida Malo, con el bazooka de este remiso Sí, rebueno yo Sí, cuatro Yo iba a ser cinco No estaba re fumado Sí Bien, por fin las matemáticas van bien, boludo Cuatro y tres ¿Y cuándo es? ¿Y cuánto es? A ver, decime cuánto es ¡Vamoo! A mí me hice cinco Alta matemática, Pablo ¡Vamos! 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 ¡Alto, pinboy! Vení, suéte a la lancha ¿Qué? Vamos a romper Bueno ¡BRO! ¡BRO! ¡Me cae, peor de mi! ¡Dos hechos! ¡BRO! ¡BRO! ¡Acán de peor doble eje hecho dos! ¡Doble eje hecho dos! ¡Bンド eje hecho dos! Bolo Bro, voy mucho pin ¡Oh, no! ¡No! Vamos, Colo ¡Oh, oh! Yo soy un compín, hijo de puta ¡Viene gente! ¿No? ¿Le viene? ¡No! ¡Cuarenta! Le quité cuarenta ¡Cuarenta! ¡Le quité, no! ¡No, malditos ratas! ¡Mal! Y es Renu y este Y este es Renu y O sea, que si te lo cargabas Venía más gente, ¿vale? A ver, tenía que cambiar el pico, ¿verdad? Si es que se nota que había gente ¿De qué lo parió? Mal, boludo O sea, te cargas ese dúo Luego te vino este dúo Y ahora este dúo último que te mató Le vino otro día Me dejó uno de vida, boludo Si hubiese, tenía más vida Lo mataba y escudo No sé, yo qué sé, boludo Ni siquiera te di bola Básicamente ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Vos! ¡Explicación más explicada Que la explicación que nos acabas de explicar ¡Va! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! creo que no se lo pongo en el coche y creo que anda ah 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 27 minutos ah 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 y como si ya salí el apoyo no sé si sale y se le voy a poner rudy gameplay es decir yo que no hago ha hecho lo que está y no tiene código y tiene código está jugador de fútbol tiene código quién le mencionaron lo mencionó entonces tiene si no te morís lo digo dale no nada mentira no si este ova las otras vamos para la cabra ya que la tenemos ya que va a ir bastante bien no fui aunque no te guste me tiré sin querer bien y si 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 y la mía también hijo hermosito hermoso 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 no no para qué ha hablado zona de extensión va de basura llamas una basura y ory corre y te mata hoy pablo mira donde va bolo no digas pavo nene no soy español vos vos sos uruguayo de uruguay de uruguay guacho que mi paragato guau guau viola ¿te lo mataste? no 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 se me cayó juego no 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 se me cayó directo creo Oh, ¿se lo robaste al chabón? No, el chabón no tenía ninguna escopeta. Otra vez, boludo, otra vez, no, 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 ¿me escuchás? Sí, ¿vos a mí? Sí, trago en un ping, que yo me tengo, puntillo, voy a arrastrar pistolito para matar zombies. ¡Eh, guacho, doble fama! En un zombie, no, derrota. Va a aguantar y ya te revivo que quiero, le tiré un coso zombie, a ver si me sale curá. Así tengo, doscientos, así con doscientos, si me dejas, gracias. Dos, zucupa, zucupa, zucupa. Guacho, otra vez, maniga. No me tiras ningún misil, guacho. No tiras misiles. No sé, boludo, se me va cayendo por caer. A ver, a ver, a ver. ¡Vamos, guacho! Misil. Derrota. Ah, pensé en una Skull Trooper que te pegó, guapo. ¡Eh, pero! ¡Mi bala de misil! ¿Cómo, cómo crees que? Amigo, sin bala, ¿cómo crees que maté a alguien? Mal, boludo, me está formando una bala envisil, guacho. Me está formando bala envisil. Bueno, me podés cerrar la porta, please. Ah, está, voy a la lancha, con lancha ahí a todo, todo terreno, guacho. Bueno, bueno, los snipers. Los bon... No, 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 no. Ese pibe se muere. Sí o sí, te dije. ¡Oh, se murió! Ese pibe no se salvaba. No se salvaba. De la muerte eminente. Amigo, lo re trampé al pobre. ¿Querés jugando unos creativos y vos? Para platicar un rato. Ah, da. Hasta que salga ahora. Da. No. Dale. Dale. Oh. Dale, no se amó con tu padre. Que no, ya fue mucho creativo con vos. Da, no seas malo con tu padre. Está bien, está bien. Está bien, no. Está bien, está bien, no, está bien. Está bien. Yo te doy mucho cariño. Y bro, mira cómo me pagás. Te he dado muchas victorias. Te he dado muchas victorias. Y vos mira cómo me pagás. Sin nada. Mala gente. Está bien, está bien. Está bien, no. Está bien, está bien. Está bien, está bien. No, no, no me hable. Está bien, está bien. Dios mío. ¿Para qué tuve un hijo? ¿Por qué tuve un hijo? ¿Por qué tuve uno? No, sino que es varios. ¿Para qué te tuve, boloso? Te hubiese abortado. No, eso es mal. Está mal. Te hubiese mandado a la mierda. Hijo de puta. Mala gente. Sos un alto rata, boludo. Sí, no querés jugar conmigo. Creativo. Si no querés jugar, yo capaz me voy a jugar solo. Creativo. Creativo solitario. Juego creativo solitario. Tranqui, tranqui. Juego creativo solitario. Juego creativo solo y practico. Me ven las... No, no, no. O... Dale, 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 dale. Que esto me cae mejor que estar jugando a dúo. Y pasa más rápido el tiempo. Sí, aunque sea el 5 de rato nada más. Y tras carrasca pasan. Sí, pero aunque sea más... Va más rápido que jugar unas partidas de dúo, boludo. Y es más divertido. Mal. En este modo te van todo el rato en dúo. Mal, boludo. Odio. Por algo odio jugar. Y solo voy a jugar ahora. Yo no juego nunca. Incluso en arena me pasa, bro. No sé si... No sé si usted pasa por el rato que me repasa. Y en todo. De hecho ocho horas falta... De hecho ocho horas. No te rías. No te rías, Ana. No te rías, te dije. Concha de tu madre. Te pongo un cabezazo. ¿Qué haces? ¿Sos pajero vos? ¿O naciste con retraso? ¿O naciste con retraso? Ambas. Ay, por favor, Dios. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice, Dios? ¿Cuál? ¿Cuál? A mí me salió la del día de juicio. Porque es la que tengo. No lo tengo, random. Ya la tengo que poner en random. La tengo que dejar en random. ¿Quién es Mati qué? Mati qué. Mati qué. Mati qué. Mati qué. Ah, bueno. Dejá de gritar, palo. No es un gritón. No pará de gritar. Fuera, Teo. Dale. Dale, gordo. No, no. Ah, yo no. Entonces el Adrián este, el que está con él. El Adrián Manceo, que se pone al en la descripción. Sí. ¿Pero cómo querés que hable, guacho? Sí, es muy normal. ¿Qué querés que me... Dale, guacho. Que lo salga, dale, dale, dale. Es uno muy negro de color, dale. Creo, ojalá que se haga contra, boludo. Tu amigo me rompió el tímpano, dice. No, Adrián, pobrecito. Pobre mi suerte. Bueno, se quedó sin tímpano. Mejor, escucha, mejor. No, escuchaba peormente. No escuchaba. Pobre mi suscriptor. Literalmente le quedaba suerte de un oído. Ojalá salga el enemigo y te salga como te rompo el... ¿Ya tú sabes? Bueno, eso nunca va a pasar. En mi fucking vida. Ojalá. No, te dije. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Uy, no, 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 no. Bro, me acaban de pegar un tío ro falso. Uno. Tío de fe, tío. El tío de fe, tío. No, 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 no. No, no. Bro! Es re falso este juego NO PUEDO! Seguro que yo Adrián dijo que ya Ooooooooo Abuela Lacón de tu madre Adrián espabilada Vale, pronto Ay, no voy a tener que defender a Adrián Nah, bro Entre los dos me vienen Que ratas Que ratas Esta feca y lo matan Boludo, que tóxico Que diodo, boludo Que ratas Acá Hola, hola, hola Me mató uno, me mató uno Al Nico Nooo Me quedé sin vida Me quedé sin vida Son unas ratas Voy a hacer algo Nadie me llamó Uh, lo ves ese ganado, boludo El tema es que entre los dos El tema es que entre los dos uno debe morir 795 Uno, uno está sin vida Uno está sin tiro Si, pero seguro Pero muy poquito Bromó un poquito Broma, acaba de pegar G he hecho, boludo Muerto Mal voló Bro No tengo más No Sí, mal De ese rato No podemos remontar Ni en pedo Solo puedo ganar Por una Todos porque Todos porque te mataron Sí, AFK Puedo estar haciendo algo Primero me llamó Porque me dio un ataúd Literalmente Pero Pero De eso es que hay comida Pero no comida de cadáver Por favor Un autotiro Te dije Juega muy rata Sí, muy rata, bro Algo tu foto Para la nueva tienda ¿Tentas jugar Reflega terrorística Hasta la tienda? Sí Es lo que quiero hacer yo Porque esto Aunque sea más divertido Boludo Sí, aunque Amigo El dúo Juega muy rata Sí Pero aunque ya no es tan rata Como un dúo Que te acuerdas Que te acuerdas cuando me maté El primer dúo Me venía un otro dúo Y me iban otros dúo más Me venían, boludo Y a ese dúo le fueron otros dúo Sí Bueno, eso Si me mataba esos dúo Me venían otros dúo más Y me mataban Ni perdí igual Cualquiera de la forma Moría Una con más kill Y la otra con menos kill Ojalá que llegue la gold trooper No, me olvidé La con que en chino, boludo Ya va ¿Eh? No No me gusta nada No Yo sí ¿Cuántos? Como tres millones, ¿no? Un palito de pescado Que me toque con el palito Soy fan de los palitos de pescado Por su La segunda más otaku Después la rubia Primero la rubia, guacho La que tiene cufre No Siempre 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 Le hago Quiero ser enemigo Una vez contigo Y romperte bien el culo Eso habría que haber Seguía Me confiado No sé No sé Cuidado Cuidado Bien Bien A una ola Soy una persona muy olora Para guacho Puede ser que está llorando No sé No sé Es muy dur Lo peado Para que me escribió Un suscripto No esperas Bueno Te esperamos Uh, mucho comentario más me puso Pará Voy a hacer una cosa Rápido Pero unir Yo me Voy a adirar Voy a adirar Le quería matar a pico Jaja Mueve Narda Yo me maté Ninguno Te vas a bañar Bueno Te espero Te espero Renato Tome la sopla XXO Manu Quedan 10 minutos Para la nueva tienda No No A mí tampoco Tío Pau Me quedo ahora por acá abajo Pero Medio distraído ¿Sabes qué? Bueno Yo tengo Voludo Está rija Aquel palito De pescado ¿Qué nombre tiene? Da Ya lo vi Miguel O es arma de mierda La arma Gana el arma De mierda Esa Solo Solo porque Tienes arma O sea Si no es porque Tienes arma Le ganaba Si era Era A A Si Si pudiera Construir Ahí se le ganaba Sí 71 Para No Yo sabía que Le pese 70 a otro 70 a otro Muerto 70 a otro Casi muerto Tengo un tiro Muerto Ganamos Gacho Let's go Baby Le dice No hay problema No hay problema De que lo hayamos Follado No Yo le hice Yo le hice Ay, lo hice Muchísimas ganas 600, 600 Es creíndole Es Qué Proceso Ah Sí Buena Gracias Pebe ¿Vemos la tienda? Pablo, jugamos otra más Elige ¿Os vemos la tienda? O jugamos otra más Buena Más Buena Sí Vemos la tienda Bueno Mía Me siento Taramana Invito a mi hermano Si se conecta Vamos a jugar otra más ¿Eh? Vamos a jugar otra más Quedan Quedan 6 minutos Pablo, para, para Quiero la tienda mejor Ah, no Ya no me da tiempo La concha en China Hijo Lo jugamos rapidito Vamos, vamos a retraigar Así no más Hicimos que quedó un minuto Abandonamos No importa Perderemos la partida Pero El minuto Oh, cuando quedó un minuto ¿Sabes cómo salimos? Así, pitando Mal Salimos picando De tu gente Como viste cuando En el futuro Van en la contra Van rajando Bueno, así vamos Nosotros llegaremos Y WTF Marco, mira Anda al perfil Bueno, anda Marco Seguí para invitarlo Te pone Fortnite Y al lado Palabras re china Re mística, boludo Pues lo tienen chino O coreano O coreano O japonés Coreano Por favor Que no seas vos, por favor No quiero que esté Con un pibe Como que Como que somos ratas Sí Bueno, decíle que se cambie El mafioso Alto mafioso Boludo Calmate ¿Qué va a matar? ¿Qué va a matar vos? Mafioso de mierda Bueno, qué va Para mí Para mí Que es uno de los que matamos ¿Sabías? Para mí Igual ¿Qué va a matar vos? ¿Qué va a matar vos? ¿Sabés que no se llama mi culpa madre? ¿Para qué? ¿Para lo dije? ¿Qué roja kill? Perdona Otro palito Pa, no te lo sé Pa, ni un tío lo que Ah, pico, pico, pico No Gordo, pico Te estaba jodiendo Pa, quería ser un Quería vomitar Y ya te la chú Vomitar y ya chú Otra vez te está muriendo de vuelta Calmate, Luca Que yo sé que vos sos buena persona Pero calmate Yo Tranqui, que acá yo me lo encargo No, solo por el pedo Hecho Malditos No, trampón triste No hizo Trampón ¿Qué querés? ¿Por qué hay una trampa Y hace trampón Se llama La trampa se llama trampón La trampa trampón ¿Qué te hizo? Trampón triste Trampón Trampón triste, porfa Quiero ser tu novio, porfa Ah Amigo, es alto Turbio Alto Turbio Returbio Ah, mi palito Cuidado Vamos por el palito Está solo Atrépalo 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 Ayudo Te ayudo Deletidísimo Muerto Let's go Baby No tengo No tengo micro No más Ok, ya te agrego O agregame a mí Si querés Dame los 228 y griegate Pará Pará Lo decí Lo decí Lo decí como si fuera re fácil Hice todo eso, boludo Y griegate Y griegate La P Y griegate También Mayúrcula Y mandame por Epic Porque por Play No acepto What the fuck Me campeó Me campeó El palito de pescado Te matan Están haciendo Dos versus uno Otro Trampón No trampón No trampón Vamos Lito Lito Si no hay copín Le escapó y le ganamos Muy alto Pim, boludo Harto Ya, abresa nada Bien hecho Me la quedan Tres minutos Para la tienda Creo Dos Creo que dos Aún está Vamos a invitar A mi hermano Rápido A ver si está Le invitamos Rapidísimo Si, se está conectado Vamos Listo, listo Casi termino El directo Por accidente Ay, ya se acabó Y te juro Te pego una patada Quiero poner así Porque tengo ganas Ya vale Nueva tienda En un minuto Treinta y seis Treinta y seis Treinta y seis Treinta segundos Si, donde vivís Vos también Bueno Bueno Mafioso Te rompo la Vení pa' acá Y te re rompo la cara Hijo de puta Nada, reclimado Mal, boludo Hola, Android ¿Querés con la nueva tienda, Android? Callate, Luca Matías Trollos Dale, chicos Bueno, amigos Se están rigurriendo acá Saludad Gonzalo para El Vaginon El Vaginon Rippy Lo tuvo Bueno Luca Y Matías No se peleen Porfa Pero me gustaría que Lucas Nos deje un poquito Así de parte Por Bueno, guardián Android Ahora va a ser La nueva tienda A ver si sale Nuestro amigo La Ghoul Trooper O no va a salir No, ya salí Yo me importo A la vez A por acá Todo esperado Si No Está acá En mi Discord Perdona Un pajero Mal En mi Directo En 12 segundos En 12 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 Pablo Amigo ¿Me la compras? Pablo ¿Puedo quitar un poquitito al Xavis? ¿Me puedo comprar la ultra guagaña, porfa? ¿Me la dejas comprármela? ¿Por favor? Ah, sos un capo, Pablo Soy el único que voy a tener, boludo Amigo Salí mi skin favorita, el todo Fortnite Y tienen el estilo que yo siempre quise Vamos, guacho Yo me suscribo Abotá, abotá y me suscribo a Tuti Amigo, te dije que iba a salir la original, bro No sabés Amigo, me olvidé ponerme el código de Tuti No importa, boludo Miren, boludo, miren, miren, miren Miren, miren Guau, si me invitan Ahí Manu Hola Manu Hermanos Todos hermanos Laroni 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 Manu Laroni Bro Capaz que debe ser algo Manu 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 Capaz que Pablo me va a dejar comprarme la Ultra Guadaña Ah Yo me va a conseguir unos paguitos ahí Ah, para mí, boludo No la Guadaña, la Ultra Guadaña John Salva No, 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 no ¿Cuánto se metió este? Hola ¿Cómo va? Mal, boludo Ah, yo también quiero la Ultra Guadaña, boludo No es que no puedo conseguir más pagos, boludo ¿Lo conseguís para los dos? No es que sea un poco conseguir para uno Porque la otra no puedo conseguir Podemos faltar más pagos ¿Querés Manu? Cuando salga de vuelta te la compro, ¿querés? Cuando salga de vuelta, te la compro No, no creo que salga más, bro Sí, va a salir Si esta no hay... No Sí, va a salir La Ultra Guadaña o la Guadaña normal La Guadaña normal La Guadaña normal, pero si para regalar Regalarme la Ultra Guadaña, boludo Mirá, bro, el nuevo baile este que yo lo había visto 32 meses No, repito No, yo me saqué la mochila porque quiero jugar hacia la mochila, boludo No, yo juego con la mochila Invítame que juega una partida y me voy Dale, inviten a André que estoy haciendo algo, Ulises, por favor Amigo, esperé mucho tiempo Pero yo no tengo una chica zombie Y no importa No importa, boludo No tengo 1500 pagos Chica zombie No importa, boludo Chica zombie ¿Cómo está? ¿La school de Samantha Fair? ¿Alguien de Samantha Fair? Ay, esperé que me está cargando A mí yo soy chico ¿Qué? Dale, ven que quiero jugar, boludo Chica bien, boludo Yo vengo, bro, no jueguen todavía, esperen No tengo toda la exclusibilidad ya No ¿A ustedes les dio el nuevo estilo? ¿Qué nuevo estilo? El nuevo estilo que está, le dieron los dos Sí, sí Entonces no está exclusivo más Amigo, ¿sabes por qué está exclusiva? Android, ¿me escuchá? Porque tiene un estilo morado Tiene un estilo morado Y eso es lo más Y es exclusivo Y por eso ¿Ve? Sigue siendo exclusiva Esperá que recojo las cosas de solo Y voy con ustedes Dale, rápido Mal, for, no hay dolor Bueno, chavales Besitos, besitos Chau, chau